Oye, oye, a nadie lo que se está, al soleroso de Israel. Y como las aguas del río, cuando se teca la mar. Y como las aguas del río, cuando se teca la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Y ahora que indesorí, ahora que! Tan montón, ahora que no pow! Y ya la gloria de Dios! Y ahora que indesorí, ahora que! Que el poder de la presencia de Dios Y ahora que el dinero Y ahora que el salto son Ahora que el poder de la presencia de Dios En ti nos vamos a tocar 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 Que el salto del Señor Y a mi tierra es mi vida Y a mi tierra es mi vida Que la vida en la noche Que la vida en la alabanza Que la alaban de la vida Y si me alaban de boca Y si me alaban de boca Y si me alaban de boca Y si me alaban Y me alaban de boca Y me alaban de boca ¡Gracias! 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 Bienvenido, bienvenido, bienvenido es mi rico tanto. La llevo, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lléname, lléname, lléname con tu poder ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Maríes, 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 Maríes. Maríes, 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 Maríes. Maríes, 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 Maríes. Maríes, 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 Maríes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 La Iglesia Pentecostés, Jesucristo es el Señor. Le invita a sus cultos los días. Martes, Campos Blancos, 7.30 PM. Jueves, culto de oración, 7.30 PM. Viernes, culto de enseñanza, 7.30 PM. Sábado, culto general, 7.30 PM. Y domingo, culto evangelístico, 11 AM. Visítanos en la siguiente dirección, 45685 Outward Court, Sterling, Virginia, 2166. Para más información puede comunicarse al 571-208-5722 con el pastor Javier Vigil o al 301-732-3999 con el hermano Diomedes Rodríguez. Te esperamos y desde ya te decimos bienvenido.